Buenas tardes. Las lluvias llegarán a la mayor parte del país en los próximos días. Las mayores cantidades se registrarán en Galicia y también en puntos de la mitad occidental peninsular, muy castigadas este año por la sequía. Mañana se lo contamos más ampliamente en Agro Popular, en la cadena COPE, a partir de las 8 y media. Una hora menos está en Canarias.